frente al cosmos, frente al universo. Esa concepción nuestra de cómo nosotros hemos pensado, hemos desarrollado esa comogonía, es la que nosotros hemos venido tratando de explicar en cada uno de los efectos negativos de las intervenciones, de las diferentes intervenciones que se dan en el territorio sagrado. Es posible que en este ámbito de situaciones, lo que nos ha llevado a que este momento se presente, igual que en muchos momentos en la historia que ha habido, ha sido la falta de entendimiento entre los seres, y en este caso, el único ser que es diferente parece a los otros seres, porque están los animales, están las piedras, todos ellos sí cumplen con lo que originalmente están diseñados, están mandados, y el único ser que no cumple con lo que, le ha tocado asumir como responsabilidad que es la de convivir con el resto del universo y con la universidad de las especies, los seres, pues ha sido el hombre. Nosotros somos los únicos que hemos diseñado un comportamiento a espaldas del desarrollo natural y quizás esa parte de mal comportamiento, de el diseño de los comportamientos humanos, sociales, y quizás no hablamos estrictamente del tema económico, sino porque yo creo que la sociedad humana o la de los seres vivos está diseñada es para que no hubiera una invención como el tema de la economía, sino como el tema de la vida. Y hemos cambiado entonces lo que el acervo más importante que es la vida por un tema que es netamente económico. Y lo económico lo han traducido a una situación de poder. Entonces, el poder de la economía, el poder de lo económico. Y ese diseño seguramente es lo que hoy en día ya vemos como una preocupación. De hecho, los pueblos indígenas y los pueblos de la sierra saben que para este año no será la única complicación que va a haber. Esperamos que vengan otras complicaciones más fuertes. Y esperemos que esta situación que nos debe llevar a repensar la vida espiritual de las personas, la vida social de las personas, la vida económica de las personas, el comportamiento de las personas, nos sirva, todo esto nos sirva para el diseño de una nueva orientación política alrededor de los grandes gobiernos, desde el gobierno nuestro que es espiritual hasta los gobiernos locales y pasando a un gobierno universal. Que yo creo que, como lo entiendo y como está pensado cuando suceden estos casos, es que eso pase. Va a tocar cambiar, quizás, a las malas, porque no es una cuestión de la reflexión filosófica o científica, producto del análisis nuestro que eso es lo que va a ser. Va a ser una cuestión forzosa, obligada, en el nuevo rediseño de los comportamientos humanos para con el resto de las mujeres. Eso es lo que yo tendría que decir en una primera intervención. Muchas gracias, Helbert. Pues quisiera hacerle la misma pregunta tanto a Jenny como Juan, que sé que conocen la situación de comunidades indígenas. Quisiera preguntarles en lo que ustedes han estudiado con las personas con las que han conversado, que pertenecen a estas comunidades, no solamente en la sierra, sino en general en el país, durante la cuarentena obligatoria nacional. ¿Qué han sabido? ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Cómo se están viviendo la cuarentena? Si quieres, Jenny, podemos comenzar contigo. Gracias. Bueno, pues la situación de la cuarentena es preocupante. Digamos que hay varios asuntos a considerar. En el caso de la Sierra Nevada, pues están afrontando un escenario de un doble, casi triple confinamiento, no solamente por esta enfermedad, sino por unos incendios masivos que se han dado en todo el departamento del Cesar, Magdalena y demás, pues que ha confinado varias comunidades, sobre todo el pueblo huíhuaca en Cuamo, que han padecido como estos efectos. La incursión de actores armados en territorios como Cauca, Chocó, o incluso un comunicado que salió el 2 de abril de parte de las Águilas Negras en el Sierra Nevada de Santa Marta. Pero pues también nosotros hemos denunciado el 26 de marzo una medida urgente y una atención por parte del Estado frente al incumplimiento y las no garantías de derechos que ha tenido con el pueblo huayú. Bueno, estamos hablando que es una comunidad que se encuentra actualmente padeciendo de sed, de hambre, con la inoperancia de un gobierno que no ha brindado las ayudas pertinentes y necesarias. En muchos lugares está llegando a duras penas a las cabeceras municipales, como Uribia o Manaure, pero no están llegando a las rancherías, por ejemplo, en la comunidad dispersa, y esto pues efectivamente está generando una situación de crisis. En otros escenarios, por ejemplo, Bogotá, la situación del pueblo Embera, que se encuentra en las calles, que además se le ha hecho varios llamados a la alcaldesa y a otros alcaldes y sectores urbanos a hacer una atención específica y especial a los pueblos indígenas frente a la situación de salubridad y atención médica, pues es alarmante. Hace poco salió un comunicado de la OPIAC solicitando ayuda humanitaria del gobierno nacional, por ejemplo, para los departamentos de Baupet, Bichada, Guainía, Amazonas, pues que en estos momentos se encuentra también afectados, no solo por el virus. Helbert un poco está señalando, no es solo la enfermedad, sino lo que estamos evidenciando ahora, esta enfermedad humana, dicen los mamos, es la enfermedad también de la naturaleza. Muchos de estos pueblos ahora tienen, están afrontando fuertes sequías, ríos secos, problemas de producción agrícola, pero además porque hace parte de resultados de decisiones extractivas en sus territorios, como la minería, por ejemplo. Esto pues está generando pues una crisis humanitaria en muchas regiones del país, no solamente en la sierra, aunque con un particular interés, desde luego, por el corazón del mundo, sino que también ocurre en el Amazonas y en el Cauca. Y si a esto le sumas las disputas por control territorial de varios actores armados, como el ELN, las disidencias de las FARC, los paramilitares, que están en... ... ... ... ... Hace dos días se habló a WhatsApp un comunicado sobre la situación en zona de frontera, que este es, por ejemplo, un tonto que se está desbordando y lamentablemente, pues el gobierno nacional no ha tenido en cuenta ni las directrices, ni las solicitudes, ni los enfoques, pues que se han remitido desde los pueblos. Yo dejaría hasta aquí para darle la palabra a Juan. Juan, cuéntanos tú cómo... Bueno, muchas gracias. Sí, primero que todo, un saludo a todos los que estamos en este momento aquí al aire. Yo empezaría por algo que me ha impactado tremendamente... ... ... diría yo, ante la... ... en este momento con las comunidades indígenas, sino en muchos otros sitios. Pero vámonos para la Sierra Nevada. Yo tuve la oportunidad hace unas tres, cuatro semanas de estar en una reunión con varios embajadores, con los mamás mayores del pueblo Kogi que vinieron y bajaron de todos lados para esa reunión y con el padre Pacho de Ruj. Resultó ser una reunión muy ilustradora, muy especial, porque hablábamos de la verdad por un lado, pero hablábamos también de la naturaleza. Y ellos nos dejaban entender que la naturaleza es donde está el conocimiento y la naturaleza hoy en día está enferma. Y al estar enferma y al estarse perdiendo especies en un sitio o en otro, se estaba perdiendo el conocimiento. Este fue un mensaje muy fuerte y se planteaba que fuéramos a la verdad. Es evidente que la situación de la pandemia que estamos viviendo es tremendamente delicada. Y en las sierras se presentan casos distintos, comunidades más cercanas a la población occidental, poblaciones más metidas allá en la montaña, poblaciones con mucho contacto, otras con muy poco contacto. Y algo que me preocupó enormemente cuando ya se empezó a ver este drama del coronavirus era la cantidad de turistas extranjeros que estaban por la troncal del Caribe, en Palomino, todo el mundo subiendo a la sierra. Y ya sabíamos que estábamos en coronavirus y nadie hacía mucho. Por fortuna, el gobernador del Magdalena tomó algunas medidas, invitó a todos los grupos que habitan en el Magdalena a sus cabildos para mirar estos temas. Sin embargo, creo que para ellos lo mejor es estar recluidos, estar en sus territorios. Es la única forma de evitar que este coronavirus llegue allí y hay muchos esfuerzos que se están haciendo. Los cancuamos cerraron las vías de acceso, los arhuacos cerraron también las vías de acceso. En fin, creo que ellos mismos son los que han venido actuando porque la capacidad institucional es realmente limitada en todas estas regiones de Colombia. Muchas gracias, Juan. Y con respecto a lo que comentas, yo quisiera hacerles la pregunta de cómo se está articulando la gestión institucional con la gestión de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas alrededor del país. ¿Qué está sucediendo con el derecho a la autodeterminación y con el derecho a poder tomar las propias decisiones dentro de los territorios indígenas que les otorga la constitución del 91 a estos pueblos? Entonces, si quieres, Gelber, nos cuentas qué están viviendo ustedes en la sierra y cómo se han articulado estas dos clases de autoridades durante este contexto de pandemia. Bueno, es un momento difícil, digamos, no porque llegó el COVID y ahora el COVID es el es el culpable de las situaciones de hacer efectivo los derechos de los pueblos. Quizás, como dice Jenny, nosotros hemos venido prácticamente en confinamiento durante estos años. Estos gobiernos que han entrado a generar cualquier cantidad de dificultades de situaciones anómalas y de alguna forma la prevención anticipada de estas enfermedades porque estas enfermedades reflejan de la forma como hayan sido o creadas en laboratorio o de la forma natural, no reflejan sino la forma como las personas, los humanos, están haciendo uso del espacio, del territorio, del universo, del globo terreno, de lo que nosotros llamamos RACO, la madre, la forma como la gente le ha dado el tratamiento a su entorno. Y ese confinamiento que han venido viviendo los pueblos, pues nosotros estamos más bien preocupados no porque el COVID nos vaya a acabar, sino porque el COVID suma. Es una acción que sirve para disfrazar quizás la enfermedad grande que hemos tenido nosotros, el confinamiento grande que hemos vivido los pueblos y convertirlo en algo disimulado. Nosotros en la sierra hemos venido diciendo que no podemos perder el agua. Nosotros pensamos que si la enfermedad del COVID puede acabar y puede acabarnos a un grupo grande, es posible que demos algunos. Pero cuando uno echa la mirada de arriba, la sierra hacia abajo y se va a echar una mirada para la guajira, por ejemplo, allá no hay comida, allá no hay agua, allá mueren niños más que, han muerto más niños de hambre que del COVID casi en el mundo. O sea, cuántos niños no mueren en la guajira y cuántos niños no están muriendo en los cuatro pueblos, en las partes donde se está desapareciendo el agua, donde se está desapareciendo la posibilidad de tener los alimentos necesarios, donde está desapareciendo la posibilidad de tener un ambiente sano. y yo creo que esa es la dificultad grande en este momento. La autodeterminación de los pueblos no es una cosa donde el Estado se ha comprometido. La autodeterminación de los pueblos no ha sido algo que es de interés del gobierno y por eso de alguna manera frente a esta situación que para nosotros suman a eso una más de las acciones que llegan desde afuera. Desafortunadamente no son indígenas. Todavía no hemos oído que los pueblos de la sierra o los pueblos de Colombia salió alguna enfermedad, que el COVID que salió el dengue o salió otra enfermedad de esas que últimamente han salido. No, no han salido de comunidades indígenas. Pero sí resulta muy, muy eficiente que nosotros somos como la enfermedad para la sociedad occidental la que no permite el desarrollo y nosotros decimos bueno, ¿y para qué quieren tanto desarrollo si están acabándose? Están acabando con todo, ahora están acabando con la vida humana, inventando tantas cosas que no son útiles para la vida. Así que nos ha tocado a nosotros de alguna manera para el caso particular del COVID que es una acción como digo yo, una más de las acciones que están generando confinamiento y la preocupación es qué va a pasar ahorita después del COVID. entonces el país va a quedar sin economía y a veces nosotros pensamos no, bueno, las economías del mundo todas se han desarrollado después de una gran crisis pero aquí no quieren llegar a la crisis aquí no quieren llegar a que se llegue al final sino que hay que quitarle los derechos a los otros para que la economía no llene en crisis y eso no va a dar la posibilidad de repensar la economía del país de orientarla de otra forma no, no va a ser posible y eso va a ser la dificultad más grande que vamos a tener y yo creo que va a ser peor que el COVID para los pueblos indígenas de hecho ya ha habido más muertos líderes indígenas en estos últimos meses que por el COVID casi en Colombia mueren más líderes indígenas y defensores de derechos que que por el COVID entonces nosotros decimos sigue siendo riesgoso y de pronto no podemos decir lo mismo o sea no podemos mirar los hermanitos menores como una enfermedad permita tener todas las miradas y una economía sostenible orientadas a la conservación a la protección muchas gracias gelber eso por natalia estás ahí sí maría paula sí aquí estoy bueno perfecto Juan tú tienes algo para complementar a gelber acá cómo crees que las autoridades institucionales estatales se fue aquí la 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 voz pero bueno ya oigo nuevamente perfecto Juan te preguntaba que si quieres complementar algo de lo que dice gelber respecto de esta pregunta que les hago sobre cómo se han articulado las autoridades institucionales con las autoridades tradicionales indígenas yo creo que este ha sido un tema tremendamente difícil ha sido lo voy a explicar por qué las mismas autoridades nacionales departamentales y municipales no tienen la capacidad de articularse a sí mismas entonces cuando uno ve un aparato estatal desarticulado pedirle que se articule con otras formas de vida otras formas de visión resulta tremendamente complicado resulta tremendamente difícil de hacerse y eso lo estamos viendo en la realidad y así ha sido permanentemente además porque aquí hay un tema que me parece que bien vale la pena reflexionar mientras los gobiernos indígenas liderados por los mamas son gobiernos yo diría de carácter permanente en medio en medio en medio de las dificultades y de las divisiones que se presentan los gobiernos de el estado colombiano son totalmente inestables los ministros cambian permanentemente los gobernadores cambian los alcaldes cambian y siempre esto es un quiebre porque los nuevos dirigentes que van llegando no quieren darle continuidad a lo que hayan hecho los anteriores desconocen el trabajo y por lo tanto no hay una continuidad y no hay una construcción con visión de estado y de largo plazo ese es uno de los problemas que se tiene y obviamente esa interlocución con el mundo indígena ha resultado muy difícil no solamente en la sierra aunque también hay que decir que allí se han hecho una cantidad de logros por parte de los indígenas y particularmente a partir de la constitución del 91 porque antes de la constitución del 91 esto era muchísimo más difícil hoy las autoridades indígenas son autoridades en el su tercer territorio antes del año 91 no eran reconocidas por el estado y por lo tanto este ha sido un proceso lento pero yo creo que hay resultados importantes sin que estos resultados hayan solucionado las expectativas de los sectores indígenas por obvias razones como lo estamos viendo y también lo estamos escuchando en este programa muchas gracias Juan Jenny tú quisieras complementar algo a lo que dicen Helbert y Juan si simplemente hay una preocupación por lo que va a pasar después de esta cuarentena varios sectores empresariales que están pronunciando al gobierno nacional con la intención de buscar aprobar procedimientos más cortos en términos de consulta previa de licencias ambientales como es un poco impulsar la economía después de esta cuarentena vi a Helbert un poco lo anunciando en su intervención él dice nosotros estamos muy preocupados por lo que después de esta cuarentena creo que justamente estamos enfrentando ahora a un fuerte poder empresarial con autodeterminación propia de los indígenas digamos que hay unas tensiones también bien importantes entre un poco lo que ellos hablan de gobierno a gobierno de quién ordena el territorio cómo goberna sobre el territorio y cómo están en beneficio de unas economías en este caso de carácter extractivo frente a otras economías que buscan la conservación de la vida y de todos los seres que habitan en el territorio yo creo que este es un elemento que hay que para darle mucha atención a futuro digamos que esta discusión sobre los límites de consulta previa vienen con anterioridad seguramente se va a agudizar después de esta cuarentena los intereses extractivos no solamente en minería sino en fracking en proyectos Juanme el problema del turismo que también tenemos en varias zonas del territorio nacional Sierra particularmente otro asunto que quiero mencionar es que por ejemplo la Procuraduría General de la Nación ha hecho varios llamados al gobierno nacional para la emergencia expresa el Ministerio de Salud de estar atento con el tema del saneamiento en los hospitales cercanos a grupos indígenas estar atentos a resolver el acceso a agua potable de alimentos de elementos físicos de salud y lo que nos estamos encontrando es una inoperancia también del Estado digamos Juan lo mencionaba muy bien las órdenes que se dan desde el nivel nacional los llamados a nivel nacional cuando llegan a nivel de parte o municipal pues no no tienen capacidad uno ve una débil infraestructura del Estado las instituciones del Estado pero también no hay una manera para contener ya en los territorios esta emergencia sanitaria pero pues también otras dificultades que se vienen agudizando y que operan desde luego de manera diferencial en ciudades y ruralidades dispersas que si bien en las ciudades pues hay dificultades de hacinamiento imagínense en ustedes en grandes ruralidades dispersas donde ocurra una llegada de todo el tema del traslado hospitalario digamos que ahí es importante tener en cuenta esto gracias Jenny y quisiera hacer una pregunta y comenzar contigo aprovechando que nos cuentas esto sobre tú mencionas la inoperancia del Estado en esta pandemia y en este contexto de emergencia sanitaria global pero quiero preguntarte si ha habido algunas estrategias que por un lado busquen garantizar la atención en salud a los pueblos indígenas si es que se llega a presentar un brote de contagio masivo en alguna de las comunidades por un lado eso y por el otro lado si hay estrategias para la resolución de situaciones de precariedad que estas comunidades están viviendo y que estaban viviendo desde antes y que vivirán después de esta pandemia como ustedes lo han señalado pero que se han agudizado o que se han hecho más visibles durante esta pandemia creo que Jenny perdió un momento la conexión pero Gelber la preguntaba para ti también si han recibido estrategias del gobierno para atender estos dos problemas bueno me pareció escuchar a Juan decir bueno que efectivamente los pueblos indígenas no han recibido ninguna orientación de parte del gobierno de manera exclusiva digamos no ha habido una orientación particular para los pueblos indígenas y eso ha hecho que las organizaciones y los pueblos hayan tenido que tomar algunas medidas preventivas inicialmente digamos en el caso de la tierra pues se tomó la decisión de no al turismo que es una decisión vieja nosotros decimos bueno lo único que ha hecho que ha hecho en este momento es decir que teníamos mucha razón con respecto a que el turismo de una manera desordenada y sin reglar y sin ordenar no representa ninguna garantía para los pueblos de la sierra y digamos no tanto es que el turismo deje de hacerse o que haga parte de la economía no lo que pasa es que en Colombia el turismo no está diseñado para articularse con la vida en las comunidades indígenas yo creo que a nivel general en ninguna parte era como esta cartazena o si uno mira otras partes cómo es la situación de la zona cafetera por ejemplo entonces nos ha tocado a los pueblos ya tomar algunas medidas ahora para el tratamiento de la salud en el caso del pueblo aruaco pues ya las autoridades han estado conversando y creo que van a declararse van a declararse en emergencia no tanto para atender una situación de salud sino emergencia porque hay que evitar la enfermedad hay que prevenirla y y la emergencia no debe ser una cuestión que se dé exactamente cuando la enfermedad ya esté dentro de nosotros sino la emergencia es para que efectivamente no llegue la enfermedad y esa es como la postura ya en ese sentido el pueblo aruaco entre mañana y pasado mañana pues ya saca oficialmente un documento declarándose en emergencia sanitaria porque todo lo que sucede en el interior del territorio sentimos que está sumándole a esta pandemia y ahí está lo del tema de la minería ahí está lo de la violación de los sitios sagrados de los cementerios ahí está la violación de los derechos humanos y la muerte de gente dentro del territorio el derrame de sangre o sea todo eso son situaciones que nos llevan a que este tipo de enfermedades vaya llegando vaya viniendo estas son las causas de las enfermedades y lo que decía inicialmente pensamos de que si en este momento el gobierno no tiene la posibilidad de sentarse de recrear el conocimiento para repensar el tema de la economía pues lo más seguro es que la pandemia como es que dicen mute vaya a volverse vaya a mutarse de ser un tema de respiratorio a ser un tema de muerte masiva y nosotros quizás lejos de un tema de pandemia a lo que pensamos es que no haya tantas pérdidas de vidas en los momentos que no son porque finalmente si tenemos que morirnos pero ojalá en los momentos y tiempos que son y yo creo que eso viene y ha de esperarse nosotros por eso estamos llamando estamos haciendo el llamado a la sociedad general de que en este tiempo nos demos la posibilidad de pensar de repensar como entre todos si eso es necesario repensar el país repensar las condiciones en las que podemos participar de manera propositiva en el accionario del estado para dinámica económica pero también repensar las formas en que se pueden lograr resarcir este derecho histórico han mantenido los pueblos indígenas que es un confinamiento histórico nosotros afortunadamente de confinamiento sí sabemos y lo hemos vivido históricamente entonces vienen una serie de medidas de parte de las autoridades que yo creo que son importantes uno poder compartirlas en su momento con ustedes compartirlo también con todas las personas que nos escuchan compartirlas con el gobierno nacional compartirlo con la diligencia local y yo creo que hay que compartirla ya a nivel universal porque todos los efectos el efecto de calentamiento global los efectos de invernadero los efectos de desaparición de las aguas son factores importantes que están incidiendo en que este tipo de enfermedades de pandemia reaparezcan vuelvan se fortalezcan se vuelvan importantes y yo creo que yo pensaría sin lejos de ser un gobernante del país que yo podría pensar recuperar la economía del país pero si yo tengo la gente con que hacerlo y uno entiende de que la economía del país efectivamente la hace es la misma sociedad entre nosotros entre todos y ese sería el mensaje hombre nosotros pensamos que no nos queremos desaparecer que no merecemos desaparecer y los pueblos indígenas particularmente en Colombia los espacios que existen los que escasamente se conservan es porque han estado en territorio indígena y porque ha habido gente exponiéndose hoy son importantes y yo creo que esta es una forma de contribuir a la medicina global que requiere el universo que es la protección del territorio no solamente aroaco sino cada uno en su espacio muchas gracias Helbert por tu contribución Jenny volvemos contigo la misma pregunta que te hacía si han recibido estrategias estatales y si tienes conocimiento de estrategias estatales propuestas para abordar las problemáticas que se han agudizado y que ya venían pasando y que probablemente seguirán pasando pero para poder abordarlas y darles una solución por un lado y si hay estrategias estatales para controlar en este momento hay muchos pueblos que están solicitando qué es esto de esta enfermedad como para poderlo explicar ¿cierto? dos pues un poco lo que veníamos conversando pues si hay una debilidad del estado en atender un poco en las caseras municipales o en las grandes ciudades pues con pueblos indígenas aún más y además un poco por lo que Juan menciona digamos que son dos formas de gobierno distinto creo que cada pueblo ha usado estrategias distintas ya mencionaba algunas cosas pero digamos que frente a esa inoperancia también los pueblos han exigido digamos que le han venido exigiendo por ejemplo al ministro de salud a las secretarías de salud a curarse con las medicinas propias de cada pueblo que varios comunicados de organizaciones indígenas nacionales ha salido este llamado se ha solicitado al gobierno particularmente al ministerio del interior que haga efectiva estas ayudas de contención así como a las alcaldías y a las gobernaciones lo que pasa es que pues el gobierno digamos que particularmente este gobierno ha sido bastante en todas las decisiones perdón la expresión y a eso tú le sumas como una lentitud ¿no? y estos enfrentamientos un poco también entre poderes que están ocurriendo ¿no? entonces el presidente ordena los ministros han tenido unas heridas realmente desastrosas para asumir esta epidemia y eso se enfrenta a alcaldías a gobernaciones entonces hay como entre el mismo gobierno unas tensiones que son importantes por otro lado los pueblos y las organizaciones indígenas en su propio ejercicio de esa autonomía han impulsado varias iniciativas de interpretación de traducción en la tierra por ejemplo se están haciendo sus trabajos están en encierro están haciendo sus tareas un poco de cuidado de ellos pero también de cuidado de todos los seres por ejemplo en un comunicado que salió hace poco de la OEAC conecta mucho con el mensaje que nos trae Helbert y desde el corazón del mundo pues plantean dos cosas que son bellísimas uno es si seguimos sacando lo que está dentro de nuestra madre hablamos de minería de oro de carbón de petróleo las enfermedades en el mundo se van a seguir multiplicando y con el calentamiento global lo que estamos viviendo ahora solamente será como una punta de la y el segundo llamado que también se hace desde la Sierra Nevada de Santa Marta es pues la enfermedad del hombre es la enfermedad de la naturaleza y nosotros estamos causando tanto mal y estamos atendiendo hasta ahora la enfermedad humana pero también una enfermedad humana pues con fuertes desigualdades sociales porque lo que ha dejado de ver la pandemia es que este país es profundamente desigual y mientras no pues esto va a seguir de la misma manera Gelber está haciendo un llamado a hay que revisar la economía después de esto va a seguir siendo extractiva no va a seguir siendo extractiva vamos a volver a producir en el campo vamos a volver a recuperar nuestros ríos que han contaminado destruido empresas transnacionales es un poco también como como este llamado pues a la inoperancia el estado y el gobierno actual una incomprensión completa con los pueblos pero además con una torpeza pues producto también de ese no diálogo y de esa no comprensión pues con los pueblos y que se ve bastante en las periferias del país es ir al Caribe colombiano al Pacífico Labrinoquía Putumayo y bueno y hablar de los pueblos indígenas que por resultado muchos del conflicto armado se encuentran en las ciudades complejas Bonán Emberas Eperara bueno uno podría hacer un listado de los 102 pueblos que han tenido que ser desplazados uno podría pensar como todavía seguimos siendo muy lentos en esto y seguramente el estado el gobierno particularmente no va a dar respuesta a esto porque tampoco le interesa es una impresión no hay como un interés por cumplir indicaciones por guardar a los pueblos por garantizar supervivencia ahora el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado llamando al estado para que garantice la protección de los pueblos con una perspectiva intercultural hace un llamado a recuperar sus medicinas y fortalecer su medicina tradicional pues la pregunta es si el debate de este gobierno está entre por un lado las vidas o por el otro el sector empresarial y la economía creo que no hemos entendido aún el mensaje de esta enfermedad o que esta enfermedad nos quiere llevar a la humanidad muchas gracias jenny juan a ti quisiera hacerte la misma pregunta pero con una modificación en vez de preguntarte qué estrategias estatales hay y se han emitido para la atención de los pueblos indígenas quisiera preguntarte qué estrategias estatales creen que se deberían tomar para evitar que el virus arrase con nuestros pueblos indígenas pero también evitar que otros virus que nos menciona Helbert y que nos menciona Jenny como por ejemplo los que están destruyendo los territorios de estos pueblos indígenas entonces qué estrategias estatales se deberían tomar para evitar que estos múltiples virus incluyendo el coronavirus arrasen con nuestros pueblos indígenas mira yo yo tendría que decir lo siguiente el momento es muy crítico y es muy crítico por dos razones una primera porque las finanzas del estado van a quedar en nada después de esta pandemia que hasta ahora está empezando en Colombia esto va a tener unos costos enormes el confinamiento en fin vamos a tener una crisis económica de unas dimensiones enormes si sin crisis económica el modelo que se ha tenido es el extractivo que vamos a poder pensar de lo que va a ser el modelo de aquí en adelante yo creo que se va a enfatizar la extracción de recursos naturales y eso atenta directamente contra los territorios y contra los pueblos indígenas contra la naturaleza y contra todos nosotros porque al fin y al cabo el daño que se le está dando a la naturaleza y el daño que se le está haciendo a las comunidades indígenas ya freodescendientes es un daño que se nos devuelve se revierte de una u otra forma yo no veo que haya una estrategia por parte del gobierno creo por demás que la insensibilidad de este gobierno con relación al mundo indígena y a la diferencia cultural es enorme lo hemos podido ver en cada uno de los actos que se han venido dando no se han producido los espacios de diálogo tan necesarios que se deben tener con los pueblos indígenas para ir yo diría trabajando conjuntamente entendiendo una serie de temas que permitan avanzar en procesos conjuntos de trabajo conjunto garantizando la autonomía y el gobierno propio de las comunidades indígenas así que cuando me preguntas por estrategias no las veo yo creo que las estrategias por demás es ver cómo se abren los espacios de territorios indígenas para que más rápidamente se puedan hacer obras de infraestructura se pueda hacer extracción de minerales extracción de hidrocarburos y creo que en esas estamos ahora si hay un gran momento y una gran oportunidad yo creo que alguna de las lecciones que nos está dejando esta cuarentena en la que estamos es como la fauna está volviendo a aparecer por muchos sitios lugares donde no se veía ya un animal X o unas aves o los osos de anteojos por aquí cerca en el páramo de Chingaza hoy en día están de vuelta y está de vuelta el que las ciudades no tengan contaminación y al no tener contaminación pues la salud también mejora entonces aquí hay una cantidad de oportunidades de repensar el país de entender porque también esta pandemia lo que nos ha mostrado son las grandes inequidades ya se habló de esto estamos viendo la gente del día a día que tiene que salir a la calle porque o si no se muere de hambre aquí hay una tragedia social económica humanitaria que ojalá el gobierno y los sectores que están dirigiendo hoy en día el país entiendan que esto tiene que cambiar el país no va a ser el mismo la gente que se acabó la protesta social porque no ha podido salir la gente a la calle pero espérense a que vuelva la normalidad para ver el gran malestar social que vamos a tener en el país muchas gracias Juan y te me adelantas porque ya para finalizar quiero hacerles la última pregunta y es después de haber conversado todo lo que hemos conversado que lecciones nos pueden dejar nuestros hermanos mayores desde el corazón del mundo sobre lo que debemos aprender de una situación como esta personas que quizás no estamos en contacto con los territorios como ustedes lo están y que estamos en contacto es con unos ambientes muchísimo más de ciudad y desconectados de otras realidades entonces la pregunta va para los tres pero sobre todo para Helbert ¿qué lecciones crees que el corazón del mundo nos quiere dejar en esta cuarentena y en el contexto de crisis global que ha generado esta pandemia? Bueno nosotros particularmente lo que nos queda es la posibilidad de que los estados los gobiernos puedan repensar digamos el mundo de los gobiernos universales lo segundo es que los aportes de los pueblos en el fondo ya dejan de ser un cuento digamos esto que hemos dicho que va a suceder que está sucediendo y que seguramente estamos diciendo que va a suceder más fuerte deja de ser un tema cosmogónico un tema ya de universal y donde los gobiernos deben pensar en cómo adecuarse para hacer efectivo la protección del universo y más allá de eso yo creo que queda queda que si la humanidad los gobiernos y todos podemos entender que es posible detener los efectos malos los efectos dañinos que hemos creado por el comportamiento nuestro por digamos por la forma como hemos diseñado la vida en este planeta si es posible recuperar ya no es el cuento de que no es posible retroceder hombre en este cortico tiempo porque es relativamente corto lo que queda es que si es posible recuperar el planeta es posible y que para ello pues es necesario seguramente cambiar porque yo creo que no es sacrificar yo siento que un porcentaje muy mínimo siente que sacrifica los banqueros los grandes empresarios siente están sacrificando un tema que es muy particular a lo que puede ser las necesidades universales que es la mayoría del mundo la mayoría del universo lo segundo es que queda como experiencia y debe quedar como experiencia que el tema no es de un gobierno o sea el tema es de todos los gobiernos es como nosotros decimos aquí todos los gobiernos espíritus nuestros los sitios sagrados deben estar bien para que el resto esté bien y la única manera como el gobierno puede estar bien es que la sociedad esté bien esté respirando a bien esté comiendo bien esté gozando de unos mínimos que yo creo que ya no es ese tema de las necesidades básicas ya cambia el panorama de las necesidades básicas porque yo creo que va a tocar redefinir cuál es realmente las necesidades básicas de la sociedad ya no puede ser carro casa y eso no estamos un entorno donde desarrollarnos y vivir alargar la vida y seguramente cómo nosotros podemos hacer una buena relación de gobierno que nos permita asegurar por más largo tiempo por más largo quizás espacio ese entorno de vida que necesitamos y que requiere quizás los estados y los gobiernos del mundo para alargar hacer más agradable la vida y no necesariamente tiene que ser algo que se haga a través de una economía como la que se viene haciendo a lo largo de estos años y que no hay la posibilidad ni siquiera de repensarlo o sea yo pienso oye cómo es posible que ahora nos va a tocar repensar la economía si tenemos 50 años de haber traído procesos diciendo que vamos a reactivar la economía ¿cuál reactivación? no, hemos acabado con las cosas que pudieron hacer una economía sustentable sostenible ya no ya si no viene el plátano de Ecuador yo no sé qué vamos a hacer o si no viene la paz el arrocito de otra parte el arroz chino no vamos a poder sostenerlo porque no hemos sido capaces de labrar una economía propia nosotros los pueblos indígenas hablamos de economía sí pero el Estado tendría que darse la tarea de generar una economía propia que no necesariamente sea la de depender de la minería yo me quedo aterrado sí que ahora hay gasolina para que la gente ande pero no puede andar abarataron la gasolina pero ahora no tienen con qué comprar la comida ese tipo de cosas es lo que yo quiero creo y quiero manifestar nos queda como un aprendizaje de esta pandemia un aprendizaje que nos da el COVID y seguramente repensar la economía más de la sociedad mayoritaria muchas gracias Helbert y ahora quisiera darle la palabra a Jenny que crees que según tu trabajo y según el contacto que tienes con comunidades indígenas podemos aprender de ellas durante esta crisis bueno yo creo que como tres aprendizajes fuertes sino uno que ellos los pueblos han insistido mucho en que los seres humanos somos parte de la naturaleza nosotros no la gobernamos nosotros no mandamos sobrehecha sino somos parte y la naturaleza generosamente nos alimenta agua calor aire y demás creo que nosotros somos como herederos de esta modernidad de la ilustración pero además de una modernidad muy atada como la necesidad de consumir demasiado de estar devorando los maos el año pasado en un foro poco nos decían bueno ya sacaron carbón ¿por qué necesitan más? ¿cuál es la necesidad de seguir sacando más carbón? entonces ante esa pregunta uno dice claro es el cuestionamiento a una sociedad basada en el consumismo ¿no? basada en el consumo yo creo que la primera reflexión es que pues los seres humanos y las sociedades no están en un consumismo desmedido y que sobrepasa cualquier nivel y cualquier efecto digamos que no nos importa una segunda enseñanza que hemos aprendido de los pueblos es que estamos basados en una economía extractiva donde empresas multinacionales y nacionales han hecho todos los daños posibles también ¿cierto? por ejemplo se arregló un acado con más de 17 cuerpos de agua en el departamento de La Guajira y hoy tenemos una crisis de abastecimiento de agua en el departamento de La Guajira entonces hay una relación entre este modelo económico extractivo y también lo que está ocurriendo en los territorios entonces uno puede verlo como de manera separada pero además nos dice que esta economía basada en el extractivismo no es la que nos va a alimentar digamos que durante décadas no se ha instigido en la importancia de volver a la producción agrícola en fortalecimiento de la producción campesina ¿cierto? indígena autónoma desde los pueblos desde lo propio ¿cierto? pero también grupos han insistido en la necesidad de cuidar las aguas de los bosques de los animales del nivel de contaminación entonces creo que ahí es un llamado a repensar el modelo económico pero también a repensarnos estas prácticas económicas en el ambiente y quizás un tercer llamado y esto usando el famoso artículo del padre Pacho de Ruxes nos creíamos invisibles y un poco este virus nos muestra la fragilidad también de la humanidad ¿cierto? pero la fragilidad de esta humanidad que no solamente pues atraviesa distintos sectores de Europa a Estados Unidos etcétera como en esta fragilidad de la humanidad digamos que nosotros seguimos de alguna manera mostrando lo peor que podríamos tener como seres humanos es decir no es lo mismo quedarse en casa cuando tú tienes un mercado los servicios un trabajo un empleo a quedarte en casa cuando vivías de la venta informal por ejemplo de alimentos no es lo mismo quedarse en casa cuando tienes un techo no tienes que estar preocupada por la rienda o no cuando esta situación no ocurre con la familia no es lo mismo quedarse en casa por ejemplo cuando no vives con un hombre que te maltrata entonces por ejemplo los índices de feminicidios y violencia de género han aumentado digamos que si bien nos damos cuenta de la fragilidad como especie simultáneamente empezamos un poco lo peor que podemos ser como especie incluso una guerra Estados Unidos ahora contra Venezuela uno dice en un contexto de pandemia mundial y en estos escenarios que está pensando empresarios que dicen que vayan a la calle los jóvenes que están en edad productiva entonces seguimos como en esta preocupación por la condición humana por reflexiones principios humanos que por ejemplo los pueblos nos enseñan tanto la solidaridad la fraternidad el respeto por el otro el no considerarte por encima de otro ser cada ser tiene una función nuestras sociedades occidentales estamos por un camino que nos lleva a mostrar permanentemente esto sin querer decir que no están están haciendo acciones colectivas que están ayudando habitantes de la calle mujeres hay también un montón de solidaridades pero aunque somos muchos solidaridades que seguimos todavía afrontando problemas de profunda estructura que se asocian justo con un sistema clasista racista patriarcal desigual pensando el bienestar de unos pocos sobre la mayoría muchas gracias Jenny y para finalizar Juan tú ya nos diste algunos apuntes sobre esta pregunta pero quisieras complementar con algo a ver no yo yo creo que es un momento muy interesante importante de la sociedad del mundo de las regiones la gran enseñanza desde el corazón del mundo es que nosotros debemos ir hasta el origen para poder entender exactamente por qué estamos teniendo estos problemas que estamos teniendo y todo está muy relacionado con la naturaleza hay ya una serie de estudios e hipótesis de que ha sido la destrucción la naturaleza la que ha liberado a través de unos vectores el coronavirus que estaba muy tranquilo por allá en los bosques pero en la medida que se han ido acabando esos bosques se generan unas situaciones donde otros vectores animales terminan trasladando al hombre este tipo de virus y esta es la enfermedad de la naturaleza que se traslada a la enfermedad del hombre y es muy interesante también otros aspectos que uno puede ver comparto plenamente con lo que ya se ha dicho acá de la solidaridad la unidad son momentos que tiene cosas muy negativas pero también cosas muy positivas y ahí es donde uno puede observar que es el gran momento de oportunidad para transformar nuestro modelo de desarrollo también nos ha mostrado cosas impresionantes los dirigentes arrogantes de este mundo han tenido que ponerse de rodillas desde los más poderosos del planeta hasta los menos poderosos aquí este es un tema que nos ha mostrado la gran debilidad del ser humano pero también nos ha mostrado lo que debe ser la ética de la vida primero que todo la vida por encima de cualquier otra consideración y por lo tanto creo que el debate de estos días y de esta semana se va a dar aquí en el país sobre el tema de salud o economía es un debate fundamental para lo que va a ser el futuro del país creo que esos son los temas que yo quisiera mencionar evidentemente somos absolutamente frágiles somos tan frágiles como frágil es la naturaleza y aquí el cuidado que debemos tener es algo que nos llama a mirar y a reflexionar profundamente muchas gracias Juan en este momento pues vamos a finalizar la transmisión muchas gracias Jenny muchas gracias Helbert y muchas gracias Juan sus apuntes van a ser muy ricos para la discusión que estamos teniendo nosotros gracias por su tiempo y gracias por participar y gracias a nuestra audiencia por escucharnos entonces que tengan una feliz tarde y hasta luego felicidad gracias hasta luego igual bueno ya paré el y ¡Gracias!